Hola que tal, jaja. Desde hace años, a finales de diciembre hacemos la encuesta para saber vuestro estreno favorito del scan de ese año, el estreno estrella lo llamamos, jaja si. Haciendo un repaso rápido. En 2017 ganó Beastars, quedando segundo Dr. Stoney, tercero Kakegurui y cuarto Mayri Masita Hiru Makun. Un año potente. En 2018 ganó Diner, quedando Borehutnaif segundo y Tizman tercero. Y el año pasado, 2019, ganó el spin-off Dr. Stoney Reboot Yakuya, consiguiendo la medalla de plata Fusi Gineko y la de bronce HE. The Und for Energy. Los participantes de 2020 son Juhi Kano Rokuni, Terraformars Gaiden Asimov, Ranto Jairo no Sekai, Enban Masai Hetsuyo Ubinotomogachi. Para votar, os dejo el link del post en Facebook en los comentarios y en la descripción, junto al link de cada manga. También podéis comentar cuál ha sido vuestro estreno favorito en los comentarios del vídeo, aunque no contarán como votos, jaja si. Juhi Kano Rokuni. Una historia de venganza peligrosa y suspense. Shun Uruma era un estudiante de sexto curso que era apodado como sujeto de pruebas a por cinco compañeros de clase que abusan de él y le hacían vivir un infierno. La única cosa que calmaba su corazón era la sonrisa de su hermano pequeño, quien lo amaba, y sus padres, que le protegían, hasta que esos cinco monstruos mataron a su familia. Ahora que lo ha perdido todo y está en el verdadero infierno, ha nacido un deseo oscuro dentro de Shun. Después de un entrenamiento de su abuelo, que sirvió en una unidad secreta durante la Segunda Guerra Mundial, Shun reaparece cuatro años después en busca de satisfacer su deseo de venganza. Terraformars Gaiden Asimov. Este manga se centra el personaje de Sylvester Asimov, el dios de la guerra, antes de ser enviado a la misión de Marte, donde se tendrá que enfrentar a un planeta lleno de cucarachas mutadas y poderosas, los Terraformars, que evolucionaron en 500 años. En Rusia ha aparecido un monstruo que está causando alboroto entre mafias, así que la UNASA le tiene que pedir a Sylvester Asimov que se encargue él y su equipo, ya que el monstruo es un humano con la operación de órgano mosaico, la misma que tienen ellos, una operación que modifica a los humanos, combinándolos con genis de animales para que puedan transformarse, y así combatir los Terraformars de Marte. Asimov se embarcará en una búsqueda donde se tendrá que enfrentar a un viejo amigo de guerra que busca venganza. Spin-off de Terraformars dibujado por Boichi y escrito por Boichi y Fujiwara Kenichi. Es independiente del manga principal y no es necesario haberlo leído. Rantoa y Jiro no Sekai. Conoce a los Uruma, una familia un poco disfuncional de cuatro hechiceros. Mamá, al ser una de las más poderosas hechiceras de alrededor, trabaja lejos de casa manteniendo el mundo a salvo. Papá toma el relevo y cuida a la familia. Excepto cuando no está, que es cuando el hermano mayor, Jin, se encuentra a sí mismo en la nada envidiable posición de hacerse cargo de su hermana Ran. Y Ran, la más joven, es una chica obstinada con demasiado poder y poca sabiduría. Echemos un vistazo a las desventuras diarias de Ran. En Ban Maze, Jo Karasuma es un jugador de dardos famoso conocido como el demonio del laberinto, que juega en partidas clandestinas donde se hacen apuestas de dinero. Un día recibe una petición de ayuda de una chica que tiene una gran deuda por culpa que un jugador de dardos que estafó a sus padres participando a su nombre y provocando su suicidio. Karasuma acepta ayudarla a vengarse a cambio de parte del premio. Aquí empieza esta historia del demonio del laberinto. En el primer año de secundaria, todo el mundo empieza a convertirse en un adulto. Sin embargo, Akane tiene dificultades para hacerse mayor. Un día, ella conoce a Tsukino, de quien hay unos rumores muy extraños y misteriosos para ser alguien aparentemente inofensivo. Con su encuentro, Akane descubre la verdad sobre Tsukino, con quien hará una promesa de encontrarse en el patio de la escuela todos los lunes por la noche. Y esos son los participantes de la encuesta de este año. Mención rápida a otros estrenos no incluidos en la encuesta por Zero Ansots, como The Adman Killer, Koreyakono, Smarks Bonsin y X-Rex, o mangas cortos como Croazan Stars, Mi Novia es una princesa mitad caballo mitad pez, o Doya Sanokorogacita y o Kareguazokonita. Y eso es todo, no olvidéis votar en la encuesta de Facebook, termina el día 24 de diciembre por la tarde. Tenéis el link en los comentarios y la descripción del vídeo. De paso nos podéis seguir en nuestras redes sociales, buscándonos como solitario no fan suben Facebook, Twitter e Instagram, jajasi. ¡Suscríbete al canal!